¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Pues bien amigos, hoy venimos a ver al buen Terezo porque tiene un proyectazo que acaba de terminar y nos lo va a mostrar para ver qué tal quedó Es un Cabriolet MK1 pero es R32 Por allá atrás ya lo están viendo, déjenme camino por allá para que lo vean Y pues la neta está bastante, bastante, bastante perro amigos Déjenme atravieso la calle, por acá también anda el buen alito Y pues anda el buen Terezo Entonces pues, acompáñenos y quédense hasta el final del video Y pues bien amigos, ya estamos llegando aquí a donde está este bonito Cabriolet MK1 Y por acá anda el buen Terezo, amigo, ¿cómo estás? Hola Muchas gracias por la invitación, esperemos que esté súper bien Platícanos un poquito del proyecto, amigo, ahora vamos a... Igual, Lalito, a ver, rifate, abre el motor, güey, que es por lo que venimos Digo, yo creo que muchos hemos visto pues Cabriolet MK1, güey Es común verlo, bueno, no es tan común, güey, porque no es como ver un Cabrio 3.0, 3.5, ¿no? Ajá Ya están más escasos estos Cabrio, güey Exactamente, dijiste la palabra correcta, escasos Es un... el propietario, este, nos trajo este Cabrio MK1 Nos lo mandó en plataforma, previamente le habían montado este motor R32 Le vendieron unos soportes, este, hechizos, de hecho, déjalo saco mientras ahí hacen las tomas Por aquí estamos viendo, amigos, ya el motor que le hizo Bueno, se podría decir que ya lo traía instalado, aquí lo está mencionando el buen Terezo Pero, se va a ir fue lo que voy a decir, amigos Pero en la actualidad todos estamos acostumbrados, a la mayoría de nosotros acostumbrados A que te hacen porquería de trabajos Se oye, fue la palabra que estoy diciendo, pero es la realidad Trabajan mal o te hacen mal trabajo Lo estoy diciendo así, no, mi buen Terezo, que a veces son porquerías de trabajo lo que hace la gente No, no estamos mencionando talleres, no estamos mencionando quién lo hizo No tengo idea Pero tú viste una corrección, se podría decir, este motor O sea, si caminaba o no caminaba No caminaba, sí, no caminaba Traía este tipo de soportes, quiero que veas Y tú, que la banda juzgue por ellos mismos Soportes de hechizos Utilizando los soportes originales de, pues, de Caribe Yo los veo mal hechos El motor, cuando nosotros lo vimos, estaba chueco La flecha quedaba pegando en la carrocería De hecho, si alcanzas a enfocar, ahí se ve el desgaste de la flecha Voy a hacer un acercamiento para que vean dónde rozaba exactamente Miren, ahí se ve El coche, pues, como pueden ver, es rojo Pero vean, ahí estoy enfocando exactamente cómo raspó y que pegaba la flecha Es lo que me decías, no, amigo La flecha, este, quedaba, la junta homocéntrica quedaba pegando ahí Y como puedes ver, pues, desgastaba Este, el... La carrocería Cuando me lo trae a mí, le ofrezco los soportes Y le ofrezco instalárselos gratis Porque me pagó todo el kit Se los instalo Desafortunadamente el cliente cuando va a mandarme el automóvil Este, pues, le pega el cárter Se perfora No se da cuenta Y se queda sin aceite Lo cual provocó, pues, que se amarrara el motor Se desvielara Le hago el comentario, este... Y posteriormente lo ajustamos Lo ajustamos y nosotros le hicimos un toque especial Le personalizamos su embellecedor Lo mandamos a forrar en fibra de carbono La tapa de punterías Se manda a pintar en color negro piano Y la torñería en general, junto con algunos accesorios Este... Se mandaron a tropicalizar A tropicalizar Perfecto, pues, se puede decir que literalmente es un motor que está nuevo, ¿no, amigo? Porque se hizo desde cero, ¿no? Se ajustó totalmente Sí, efectivamente Abrimos el motor Metales de biela, de bancada, de centro, anillos Este... Todo se instaló nuevo El carro también tenía un problema de calentamiento Por eso también me lo mandaron en plataforma El anterior dueño Bueno, el dueño Más bien dicho El dueño todavía Le instaló un ventilador Un radiador de Chevy Este radiador de Chevy Pues no alcanzaba a abastecer El enfriamiento del motor Nosotros le instalamos un radiador de Corsair Que es un radiador largo Más largo exactamente Que como pueden ver Da literalmente casi de... Lo que es de gusano a gusano Se podría decir De lo que es la de punta a punta Sí, sí, en realidad sí Le tuvimos que hacer un pequeño corte adentro del marco radiador Para que el radiador nos quedara hacia adentro Le adaptamos este motoventilador de Ford Transit Y le pusimos un ventilador secundario Que está de este lado Se podrá ver Si lo alcanza a enfocar Debe de estar de este lado A ver amigos A ver si lo enfoca No, yo creo que no A ver, lo voy a levantar así Bueno, pero queda casi en frente del motor Yo creo que de este lado suave De acá se ve Ahí se ve Ahí se alcanza a ver amigos El motor Que le adaptaron en la parte frontal De el radiador Es como este, mi gamo Este es... Este ventilador que le instalaron ellos Le instalaron dos Hay dos tipos de ventiladores Por el tipo de aspa Es que te das cuenta Que no funcionan bien Estos ventiladores slim No alcanzaban a enfriar Por eso es que le instalaste O sea, son dos ventiladores Se puede decir lo que tiene Son dos tipos de ventiladores Los que llevan O sea, hay dos Y si tú lo instalas Por ejemplo, estos No trabaja bien No enfría Y el que nosotros instalamos Este es de 12 pulgadas Y el que instalamos nosotros Es de 10 Pero es el bueno Se puede decir Este es el chafa Y el que instalamos es el bueno Perfecto Ahí, a ver, explícale un poco La banda, güey Para que no vayan a caer En el error de comprar El que no sirve Por el tipo de aspas Con eso se dan cuenta Por el tipo de aspas Que este viene un poco más plano Te das cuenta Que no avienta aire El tipo de aspa Debe de venir Como que más doblado Para que la misma figura Aviente el aire Perfecto Pues ahí está banda Para que también Se den cuenta Cuando quieran cambiar Su motoventilador Y no vayan a comprar uno Que no les vaya a servir Déjenme les hago Un paneo de este coche Algo de que decíamos Ahorita al principio Del video, güey Que ya no hay Y menos en estas condiciones Ahorita lo que le digo A mi hermano Cuando llegamos Y la estamos viendo Está bastante entera, güey Está macizo, güey La verdad está macizo Vean la línea, amigos Trae detalles Obviamente la carrocería Pero vean Está súper cuadradita No tiene alfombra La mayoría de las cosas El dueño las tiene Ok Se las quitó Porque lo va a pintar todo Sí, le hace falta un baño Yo creo que es el dueño Que le hace falta un baño Es un baño nada más Porque realmente Ni hojalatería así fuerte tiene Vamos a verla de aparte Está cerrada, creo Se cerró Ahí está Algo de estos coches En particular Yo tuve una hace tiempo Es difícil que se piquen los pisos Te digo que viene más macizo, güey Vienen mucho más reforzados, amigos Y vean El tablero Es un tablero bastante bonito Que es típico Ya del cabriolet Que la guantera Pues es hacia arriba No es como la caribe No queda hacia abajo Tablero europeo Tablero europeo Le modificamos también La palanca A la velocidad Eliminamos la palanca Que traía original Y le metimos una de chicotes Una de chicotes Eso ayuda pues en el manejo Y en todo Sí, digo Es parte del swap de la caja Pero traía otra palanca Pues ahí está, amigos Déjenme les hago un paneo De todo el coche Y pues yo creo que ahorita Vamos a pasar a lo más importante Y lo más padre que queremos Que la maneje el buen Terezo Para escuchar el motor Y los frenos, amigo Ver qué tal Ah, también me comentas Que le hiciste frenos Eso vamos a mostrarlo de una vez Le eliminamos los frenos originales Y era lo que le comentaba al cliente Traes un motor sote No le puedes poner unos frenitos De juguete ¿Estos frenos que trae De qué carro son, amigo? Eliminamos el frenado original Y en su lugar colocamos Un frenado DR32 DMK4 Discos de 3 Un poquito el reflejo Déjame, le muevo aquí A ver, ahí está Ahí se va a ver mejor Discos de 312 milímetros Ok Calipers DR32 DMK5 Y el adaptador que lleva dentro Todo es plug and play No soldamos nada Es quitar Este Eliminamos el disco original La mordaza original Y una tolva Que traen atrás los caribes Se lo eliminamos Y en su lugar Entra directo Estos discos son 5 en 100 Entran directo ahí 5 en 100 Lo que sí que hay que hacer Es modificar las masas Tus masas originales de Caribe Son 4 en 100 Tienes que modificarlas Y barrenarlas 5 en 100 Para que nos pueda coincidir Un aproximado, amigo De esta modificación de frenos Para la gente que quiera Cambiarle frenos El swap completo Todo queda en su lugar Tenemos que hacer una adaptación En el vástago del buster Que hace el empuje Pero queda funcional Perfecto Y la pregunta mas importante Yo creo que tienes Un estimado amigo Mas o menos Cuanto sale mas o menos Para que la banda Sea una idea Hacer un swap De esta categoría Algo mas o menos A lo mejor No algo exacto en precio Pero que Para que se den una idea Mas o menos De cuanto es lo que se pueden gastar Es que mira Te puedes comprar el motor usado Y lo puedes instalar así Eventualmente el motor Te puede fallar Y lo vas a tener que ajustar Yo te voy a contemplar Que tu compres el motor Y lo ajustes O lo empates Para que quede como nuevo Exactamente Un motor 0 kilómetros Como es este Este motor ya es 0 kilómetros Te vienes gastando Alrededor de 145 mil pesos 145 155 mil Ya con los frenos 150 Y 160 baros Ah 160 Te voy a decir por que 160 baros Escondiendo la instalación Ah eso es lo que me mencionabas Y mandándola atrás Dejando todo limpio Que tal vez a lo mejor Es como que ya el toque final Que le hace falta a este coche Este carro Lo único que le hace falta Es este manojo de cables Que ustedes ven Y esconderlo Pasarlo por un lado Para que ya no se vea ahí El cliente ya no quiso La computadora viene acá atrás Perfecto Entonces la computadora Queda ya todo escondido Queda todo por atrás bien Y depilado y bonito y todo Pues ahí está amigos Sobre 160 mil pesos Pero es una chambotota Que no vas a ver en cualquier evento ¿Quieres oírlo? A ver vamos a echarlo a andar Antes de subirnos a que lo manejen Que lo echen a andar Y pues ahorita en la siguiente toma Lo van a escuchar andando Y pues bien amigos Ahora si vamos a la prueba Que pues a muchos de nosotros nos gusta Vamos a ver que tal suena Este bonito motor Ahora si mi buen intereso A ver dale Dale marcha A ver que tal se oye Al llavazo Como se dice ¿no? Como dirían los coyotes Al puro llavazo Es que así deben de arrancar Así deben de arrancar Estos coches Pues ahí está amigos Se oye bastante Bastante parejito Ni siquiera cabecea Es muy común en los BR6 Que vas como que Ahorita no le podemos dar duro Porque el motor Está recién ajustado Si le damos un acelerón O excedemos las revoluciones Podemos girar los metales Entonces este Lo recomendable es ahorita Primero dejar que se asciende El motorcito Caminarlo Mientras se va asentando Perfecto Y ya después le podemos O sea que ahorita Aunque me lo pidas No le podemos atascar al pedal Es relax O sea no se puede acelerar Si lo normal Sin exceder tanto las revoluciones Porque te digo que está nuevo Pues ahí está amigos Ahí está Y le está andando el motor Y está súper silencioso No se oye ni siquiera Las punterías Me parece que está prendido Que la neta Nos hemos llevado la sensación De repente que vamos andando De que wey ya se apagó esta madre Si Ah no wey no mames no Está prendido wey Es que en real amigos Yo creo que la cámara No le hace justicia Pero no cabecea Ni siquiera se mueve Por lo que el motor Como que tiene un movimiento pequeño No wey O sea hay uno como De que giran bandas Todo eso Pero el motor está Realmente estático No se mueve nada amigos Ahorita está sacando humo Por lo trajimos aquí Al servicio de lavado y engrasado Al servicio de lavado y engrasado Y el diésel que le echan Está quemando todo Exactamente Hay un claro ejemplo amigos Que en todas las caribe Cabrio, leds En lo que sea Esta varilla siempre se mueve así Y vean amigos Tiene un movimiento Pero apenita y se mueve Eso también Yo lo platico Con un ingeniero Que era Bueno que se dedica A todos estos motores Y me comenta Que cuando hacen eso Es porque están mal puestos Los soportes En este caso Como están bien hechos Los soportes Por eso es que no vibra La carrocería No nada de eso Aparte las gomas son de uretano Absorben toda la Absorben toda la vibración Pues ahí está amigos La verdad 10 de 10 este trabajo Ahorita nos vamos a subir Para escuchar como se oye De la parte de adentro Y pues les grabamos ahorita Como es el manejo De este bonito cabrio Entonces pues Ahorita continuamos Y pues bien amigos Llevamos aquí a bordo Del cabrio leds La verdad es que se siente Bastante bien La verdad es que Ahorita venimos platicando Antes de la toma Que estamos haciendo amigos No les suena nada Es increíble La neta Bueno si sonó algo Mi teléfono Que se acaba de caer Se cayó ahorita El teléfono Algo de intereso Pero la verdad amigos Se siente bastante bien El sonido del escape Te enamora cabrón Es algo que Es una sensación Que quieres pisarle más Te digo Y ahorita yo sé Que no se puede mucho Pero el sonido Que emite La neta Es algo muy chingón Y no se oye el motor No se oye el motor Si Si la cámara Alcanza A percibir Te das cuenta Que lo único que se oye Es el mople Exactamente El motor como tal No se oye en punterías Nada No cabecea nada Ni siquiera Parece que está apagado El motor Cuando estamos ahorita En el semáforo A ver si alcanzan a escuchar Amigos Déjenme pongo el micrófono Más a A ver si se alcanza a escuchar Pero se oye increíblemente bien O sea yo ojalá y se haya escuchado Amigos Para que disfruten Lo que estamos disfrutando nosotros Ahorita La neta 10 de 10 La neta Nunca te había subido Así un carro Una plataforma MK1 O BR6 No wey Jamás 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 El día que Tengas tu propio proyecto Y lo hagas así mi Gabo Lo voy a disfrutar Te vas a enamorar Digo Sé que tienes tu Tu BR6 MK3 Pero no es lo mismo Manejar un Yetita Que una plataforma MK1 No realmente O sea yo lo por lo digo Del BR6 A mi lo que me encanta Es su sonido Porque no es un coche Que corra Y obviamente es por el peso Del MK3 Pero en este coche Ahorita que le aceleraste Que salimos de ahí De lavado Realmente responde bien Oigan como responde amigos No pues está súper bien Pues vamos a ir Para ahorita Para el taller Del Buen Tereso Y pues ahí El alito de Sabar Fueron unas tomas Y ahí les vamos Mostrando el camino Después de dar una buena Buena rodadita A ese bonito MK1 Vean ya estamos aquí En el centro De Rabbids Anonymous Amigo Tereso Muchísimas gracias Por habernos invitado A ver este bonito MK1 La neta Felicidades al cliente La verdad Trae una navesota Ahorita ya Venimos platicando No le suena nada amigos Este Merece 100% ese motor Wey Entonces dices Cuando te armamos uno Estaría bien Ahí para quien Quiera armar un motor Amigo Para quien quiera Hacer una chamba así Tus redes sociales Tu número telefónico 556 6871 1074 En nuestra página oficial Rabbids Anonymous O este En Facebook También nos puedes buscar O en Waze O Google Maps Centro de servicio Rabbids Anonymous Pues amigos Muchas felicidades Adelante Es un trabajo Bastante bueno amigos Es un trabajo Bastante limpio Un trabajo así amigos Esto ya no es como Para acabar Cuanto tiempo se lleva Aproximadamente en tiempo Así dándole diario Unos cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Y medio amigo Pues ahí está Ya más o menos Mencionó el costo Estamos hablando De un trabajo así Aproximadamente Entre 160 a 170 mil pesos Porque puede subir O bajar los costos Y ahorita como está el dólar Y todo eso Sabemos que sube y baja Pero pues ahí está amigos Contacten al buen Tereso La verdad Trabaja bastante bien Y pues ahí está El claro ejemplo amigos Tiene varios proyectos También ahí Atrasadones Pero ya pronto saldrán Y también los vendremos A grabar ¿no? De hecho ya están terminados Te lo voy a decir rápidamente Ahora vamos a verlo rápido Vean me enamoré De este bonito R32 de Porsche Pero hace rato Estábamos viendo también Este Jetta Este es un 8 turbo Es dos litros turbo Dos litros turbo Este carro lo fuimos a rescatar Ya le cerró el alito Le cerró el buen alito Ahora vamos a abrirle Ya vamos a aprovechar Que estamos aquí amigos Obviamente ahorita no se puede echar a andar Pero el día que lo echar a andar Nos invita si venimos a grabarlo Y a darnos una vuelta Ah me late Eso sería chingón Este carro estuvo abandonado Tres años en un taller mecánico Tres años Allá por Ojo de Agua Nosotros lo que hicimos fue Restaurar toda la tubería Es decir quitamos la tubería vieja Porque le metieron Tubería intercooler De metal Y este debe de llevar de aluminio Entonces le metimos todo el kit de mangueras Le metimos mangueras azules Eliminamos el distribuidor Le metimos computadora reprogramable Le metimos bobina de A4 El turbo este grande ya lo traía La verdad es que eso se ve horrible Yo no se lo hice Así ya venía Yo le comentaba al cliente Yo le hubiera dejado el turbo original Que traía Que es un K03 Lo hubiera hibridado a K04 Y con eso tienes más que suficiente Y a él le vendimos un kit de frenos Es el Stage 3 Ese que trae el Cabrio es Stage 2 Y este es Stage 3 Esos más grandes Son discos de 334 milímetros Perfecto Son los discos más grandes Que hay Para esta plataforma Para esta plataforma Estos los trae el MK4 El GTI el 20 aniversario Me parece ser Perfecto Y hacemos la combinación Ahorita te voy a enseñar Los adaptadores Porque mucha banda Sabe preguntar Wey como los adaptan Los soldados No tienes basura Para tirar de una vez No no hay nada No traemos nada todavía Déjame sacarte Los adaptadores Para que la banda vea Me late Entonces pues ahorita Se los mostramos amigos O posiblemente Hacemos un video también De los puros frenos Para que también ustedes sepan Que onda Pero pues queremos mostrarle Los proyectos que tienen buen interés La verdad trabajan bastante bien Y pues este fue un jalesote La verdad Desde que nos dijo Que lo vinimos a grabar Nos interesó bastante De agua y ver un R32 Y más en este bonito cabrio Amigos Que es MK1 La verdad 10 de 10 Pero pues bien Yo creo que ya dejamos Este video aquí Y ahorita hacemos uno nuevo Para que vayan a verlo De los frenos Entonces ahorita continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!